Yo particularmente quiero muchísimo a Ceylina Yaritza, me preguntaron hace ratito que si me lo esperaba, yo no me lo esperaba. ¿Tu mamá qué te dijo? ¿A tu compañera? ¿Te tardabas en reaccionar y le hablabas y le hablabas? Yo no sé, es que tengo que ver los videos, yo no sé qué le decía, ahorita me acaban de preguntar lo mismo y yo no necesito ver los videos a ver qué fue lo que le dije. Pero sí que era un momento como en shock, porque se me vino como en un reflejo todo lo que ya he pasado, todos los concursos de belleza, otra vez otra corona. Yo la verdad no veo nuestra belleza latina como una corona, sino como la oportunidad de crecimiento en lo laboral. Entonces yo estaba como, Dios mío, yo otra vez en esto, la corona, me la van a poner a mí, pero te debo esa. Yo la voy a publicar cuando yo vea el video, voy a preguntarle a Yaritza a ver qué fue lo que yo le dije a Yaritza. ¿Eres la primera venezolana que se corona como belleza latina? ¿Cómo te sientes? La primera venezolana que se corona como nuestra belleza latina, yo creo que le cae muy bien a mi país ahorita. Y nosotros sigamos dándole un poquito de alegría con corona, que es lo que a nosotros nos emociona y nos enloquece, los concursos de belleza. Este no concurso de belleza como tal, pero algo que va a insimilar con competencia. Yo estoy muy orgullosa de ser la primera venezolana. Y no los voy a defraudar a ninguno de que vean, de que Venezuela también trabaja y le echa pichón a todo lo que venga. ¿Qué mensaje le tienes a la gente de Venezuela? La gente de Venezuela, wow, ahorita que salga, como saben yo no tenía acceso a mi teléfono. Estoy muy interesada en saber qué es lo que está pasando con mi país. Mis papás los vi, me los trajeron, estoy muy contenta de tenerlos. Pero ellos viven en Venezuela, así que todo lo que pasa allá pues me duele de corazón. Pues yo que nunca pierda la alegría, que nunca pierda la alegría en las pequeñas cosas. En desayunar con su familia, en agradecer por la salud, en disfrutar del show de televisión como esto, por ejemplo. Y tampoco pierda la fe. ¿Y Belice qué te dijo tu mamá apenas la abrazaste? Mi papá sé que me dijo, hija, hija, viste, lo lograste. Mi papá, mi mamá tampoco. Es que yo no sé qué me pasó, será que yo quedé como sorda. Se lo juro porque es que yo no recuerdo nada. Yo le voy a preguntar a todos qué fue, pero estaba de verdad yo como en otra sintonía. Desde el momento que nombraron a Ceilín como la segunda finalista, yo me metí como una burbuja. Ustedes vieron el desfile con Cristian Castro, que salíamos de una bola de metal. Yo me quedé en esa bola de metal durante toda la noche. ¿Y Belice tienes el contrato con una visión? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué quieres? ¡Ay, verdad! ¡El contrato con una visión! Bueno, eso es lo que yo estaba buscando. La verdad, me emocionó muchísimo tener la oportunidad de hacer un reto en un segmento de Gordo y la Flaca, porque esa era la razón por la que yo había venido a este concurso. Por tener una oportunidad, que la gente viera que yo trabajo, que me gusta hacerlo bien, que presta atención, que hacen instrucciones. Y ahora nuestra visa latina me dio eso y además me dio el contrato con una visión. Pues estoy segura que en mi jefe sí vendrán muchas cosas, que todas sean bienvenidas. Y agradecida con Dios y ahora seguir trabajando y estar decidida en todo. ¿Qué te gustaría comer hoy en la noche? Eso es lo profesional. Ahora, en lo personal, estuviste en redes sociales, en una casa. ¿Qué es lo primero que quieres hacer ahora como reina de nuestra visa latina 2018? Pues, la verdad, quiero sentarme a conversar con mis papás. Quiero llevarlos a comer, a ver, sugiéranme lugares también. Yo vivo en Tampa, me voy a mudar ahora a Miami, pero quiero llevar a mis papás a comer, que se sientan atendidos por mí. Pero no sé, será una cachapa. ¡Naste, vayanlos a comer algo rico! Un tumbarrancho, ¿no? De todo, de todo, extraño mucho a mis papás y extraño a mis amigos. Porque mis papás viven lejos y mis amigos son como mi familia en este país. Extraño mucho a ellos. Y para TV Novela, bueno, ganaste y estás demostrando muchas cosas de las bellezas de las mujeres con curvas y todo eso. También esto sirve para, no solo en el plano profesional, pero también para inspirar a otros. Claro. ¿Qué es para ti este mensaje, esta corona? Sí, es que lo que pasa también con la McBelly en lo profesional es que estuvo mucho tiempo sin estar activamente laboral en pantalla, no estaba activa en las pantallas, entonces la gente no sabía quién era McBelly, ¿no? Y eso pasa mucho en la vida de la gente, que tú estás en un trabajo normal, te sientes cómoda, entonces luego dices, ay, yo para qué me voy a quedar en mi zona de confort, yo para qué quiero salir de aquí. Yo creo que lo más importante es arriesgarse, a hacer cosas distintas. Yo te lo juro que después de los concursos, yo creo que hasta yo le dije a mi mamá, yo voy a otro concurso, no mamá, yo, estás a alturas de mi vida, tengo 23 años, ¿no? Pero ya estás a alturas de mi vida, voy a otro concurso, pero yo creo que es muy bonito ver cuando uno se arriesga algo distinto, cuando uno enfrenta sus miedos, muy importantes, las críticas, las críticas en el ámbito público, pero por ejemplo a mis amigas yo sé que yo las estoy motivando a que ellas sean más seguras de sí mismas, que no dependan de nada ni de nadie y que siempre con la frente en alto hagan las cosas que les gusta hacer en la vida, porque la vida es una sola, pues la hay que aprovechar. ¿Me di cuenta? ¿Te diste cuenta del impacto que causaste en Cristian Castro? Ay, me di cuenta, fíjate que a mí me tocaba hacer tres poses y pude hacer una porque Cristian Castro no me dejó caminar, sí, hasta me intimidó un poquito, pero yo estaba medio sentimental con la canción, pues estuvo muy divertido eso, la verdad. Gracias.